Cuando me estaba tejiendo, le queda mucho tiempo para pensar. Entonces yo me estaba acordando la vez que una influencer nos contactó para comprar muchos productos. Y yo me pensé muy contento porque quiero esto, quiero aquello, eso también. Y yo todo ilusionado, ¡uy sí, la ventica del año! Pues me dijo, no, mira, yo soy influencer, yo soy influencer. Y yo te puedo pagar esto haciendo este contenido. Y yo le dije, no, no, lo que pasa es que nosotros no trabajamos así. Yo le dije, le puedo dar un descuento, sí, le puedo dar un descuento sobre la venta. Y eso daba, el descuento era para obsequiar un columbio. Entonces yo le dije, no, yo te puedo obsequiar un columbio. Y entonces me dijo, bueno, listo, obsequiar un columbio. Entonces yo, uy, yo no sé qué es lo que dije. Vendimos, vendimos cierto, vendimos, vendimos bastante. Entonces se quedó columbio. Cuando resulta que era que ella quería el columbio nomás. O sea, no quería comprar, solo quería el columbio. Y yo le dije que no, que no, que no, que no. Entonces yo pensé que todo esto de los influencers y ese tipo de cosas así era un mito y que realmente no pasaba. Ahora entiendo por qué le hacen chistes sobre, ay, quiero hacer gratis, quiero hacer gratis. Pues porque de verdad exigen unas cosas muy locas. O sea, como han sido cuatro salas, ocho columbios, asoleadoras. Y bueno, yo entiendo que hay marcas y empresas que trabajan con ellos, ya sea que les paguen o hagan canje. Pero de pronto a mí la chica que me tocó, que me escribió más bien, me, o sea, quería algo muy loco. Una sigla muy loca por una publicidad que pues realmente no valía la pena. En conclusión, pues me ilusionaron, no me compraron. La cliente o la chica en planta, pues sí, los productos gratis, no hubo negociación. Bueno, no sé, esa es mi historia. Cuéntenos de pronto qué les ha pasado, qué les ha sucedido a ustedes en sus negocios y emprendimientos.